Hola, ¿cómo están? Soy Manuel Martínez, presidente de Seres Naturales, técnico veterinario y estudiante de zootecnia. Quiero invitarlos a que se queden acá con nosotros para conocer un poco más sobre la protección de los animales en FUSA GASUGA y sobre mi vida. Historias y testimonios Un homenaje de FUSA TV a los personajes que dejan huella en nuestra ciudad y la región. Historias y testimonios ¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a Historias y Testimonios. Un gusto para nosotros de nuevo estar en sus hogares y compartir este espacio con historias como la de hoy. Un experto en animales, sobre todo en defender, en protegerlos aquí en el municipio de FUSA GASUGA. Él es bogotano, lleva alrededor de 10 años aquí en la ciudad y es el presidente de la corporación Seres Naturales aquí en FUSA GASUGA. ¿Se prepara o se alista mejor el municipio para llevar a cabo un interesante evento donde participarán animalistas de FUSA GASUGA? Eso será en el mes de septiembre y precisamente lo hemos invitado para saber más de su historia, de su vida y cómo poder participar y liderar importantes campañas como estas que buscan proteger a los animales. Manuel Martínez es nuestro invitado de hoy. Manuel, ¿cómo estás? Me encanta tenerte aquí en el programa. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, bogotano, ¿no? Sí, señora. ¿Qué te trajo FUSA GASUGA hace 10 años? Uf, cambiar el ambiente. La ciudad es un lugar muy pesado, uno vive estresado todo el tiempo, el corre-corre lo mata a uno. Quería algo más tranquilo y llegué acá. Bueno, ¿quién te recomendó FUSA GASUGA? Mis amigos me dijeron que FUSA GASUGA era un lugar muy tranquilo, muy relajado, muy bonito, que el clima era espectacular y no se equivocaban. Y ya llevas 10 años aquí. Sí, señora. Bueno, háblanos de tu familia, tu núcleo familiar, papá, mamá, hermanos. Mi papá no vive conmigo, él vive en España, mi mamá vive conmigo actualmente, ella es pensionada, se la pasa en la casa, y mi abuelita, que ella es viejita, 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 pero también está con nosotros. Bien, ¿y hermanos tienes? No, señora, hijo único. Hijo único, acompañado de mamá y la abuela. ¿Qué estudiaste, Manuel? Soy técnico veterinario de Medefor, una academia europea de formación, y estoy actualmente estudiando zootecnia en la UNAT. ¿En qué semestre vas? Tercero. ¿Por qué se gustó por la zootecnia, por los animales, de dónde viene eso? Desde muy pequeño, yo creo que mi mamá fue la culpable de eso, ella desde muy chiquito me inculcó a querer a los animales, a que ellos merecían, que los cuidaran, que tuviera uno respeto hacia ellos, y ella pues eso lo tiene de tradición desde muy pequeña, porque ella se crió en el campo junto con los animales de la finca donde vivía. Me imagino que ese es tu recuerdo de infancia, así del cual no te desprendes, los animales. Exactamente, siempre que tenía oportunidad de estar con alguno, lo aprovechaba, porque un dato curioso, yo no pude tener mi primera mascota hasta los 21 años. No me dejaban tener mascota en la casa. A pesar de que te inculcaron el amor por los animales. A pesar de que me inculcaron el amor por los animales. ¿Y qué mascota tienes? Actualmente tengo tres perros y dos gatos. ¿Tres perros y dos gatos? Sí, señora. ¿Me imagino en un espacio amplio o cómo es esa? Más o menos amplio. El espacio en la casa no es que sea tan grande, pero tenemos zonas verdes en las cuales salen los animalitos a disfrutar. Perros y gatos. Sí, señora. ¿Cómo se llaman esas mascotas? Bandido, princesa, Naruto, Comino y Toto. Comino y Toto son los gatos. Sí, señora. Ok, bueno, eso es indiscutible el gusto por los animales. Háblanos de la época de colegio, de esos estudios en Bogotá, ¿los adelantaste? Sí, señora. ¿Y cómo fue esa época? Fue una época muy bonita. Como siempre, la época del colegio es algo maravilloso, algo que uno siempre lleva en presente. Fui, digamoslo así, académicamente, tuve muy buenos promedios, disciplinariamente siempre me rajaba un poco, pero salí adelante y me gradué, estudié mi técnico veterinario y pues me demoré un poquito, pero estudiando ahora en la universidad. Tenemos como esa constante de indisciplinados, pero con buenas notas. Hemos tenido muchos invitados aquí así con esa característica. Sí, señora, eso es verdad. Yo creo que es algo normal. Los jóvenes siempre tendemos, siempre tienden a ser indisciplinados. Y pues eso no implica que, a pesar de que les guste la recocha, no puedan salir bien académicamente. Sí, hay varios ejemplos de ello. Manuel, casado, ¿tienes hijos? Felizmente soltero. Felizmente soltero, con tus dos, tres perros y dos gatos. Sí, ellos son mis hijos. Bueno, sin lugar a dudas. Has liderado interesantes procesos de los cuales vamos a estar hablando en la segunda parte. Manuel, en tu tiempo libre, ¿qué haces además de liderar procesos con animalistas? Aparte de liderar procesos con animalistas, pues poco tiempo libre me queda, la verdad, pero trato de disfrutarlo escuchando música o viendo algunas películas. ¿Qué clase de música escuchas? Me gusta mucho el ska, el reggae y el rock en español. Bien, ¿y películas de qué género? De acción y de terror. ¿Terror? Me encanta. Sí, ¿cuál fue la última película que viste? ¿Cómo es que se llama esta película? Extinction. Extinción. Extinción. Sí, señora. ¿De qué trata? Sobre una especie de meteoro que llega a la Tierra y empieza a invadir todo el planeta con un campo de fuerza. Es impresionante como transforma todo a su alrededor, como muta a los animales, como muta a las plantas, como ataca a los seres humanos. Es muy bacana. ¿La recomiendas? Buena. Bueno, ahí está. Extinción. Extinción. Ok. ¿Con qué sueñas? Uf, con un mundo sin maltrato animal. Sé que es difícil, pero algún día se logrará. ¿Dentro de todo este proceso con animales, qué ha marcado tu vida? ¿Qué ha marcado mi vida en este proceso con animales? Uf, tanta crueldad que uno ve. En todo momento te llegan casos, te reportan animales y son casos fuertes, animales vueltos nada por atropellamientos, que la gente los ha maltratado, los ha herido de maneras muy brutales. Son cosas que cuando tú ves un animal así de indefenso te marcan demasiado. Un animal así de indefenso vuelto a nada pidiendo ayuda con su mirada. Es fuerte. ¿Qué haces? Además de ser el presidente de la Corporación Seres Naturales de Fusagasuba, que ya nos estarás hablando, ¿tienes alguna otra actividad comercial o que te dediques a algún otro trabajo? Algunas actividades independientes con salud animal, desparasitaciones, corte de uñas, limpieza de dientes, limpieza de oídos a domicilio. Más o menos me defiendo con eso. Y tenemos, más que todo mi tiempo se ocupa en lo de la Corporación, muchas actividades con los animales. Seres Naturales, eso se llama. ¿Hace cuánto tiempo se ha conformado? Seres Naturales se conformó el 18 de julio del 2011. 18 de julio del 2011. Bueno, llevan una muy buena temporada. Manuel Martínez, un bogotano radicado aquí en Fusagasuba hace 10 años. Le encantan los animales. De hecho, ya nos contó que tiene 5 mascotas, 3 perros y 2 garros. Vive con su mamá y su abuela. Le encanta todo lo que tenga que ver con protección animal. Y vamos a ir a la pausa para que cuando regresemos, él nos cuente del funcionamiento que tiene aquí en Fusagasuba, la Corporación Seres Naturales y también del foro que se avecina para lo relacionado con la protección animal. Pausa y ya volvemos. Historias y testimonios